El Raquel hasta ahora mismo. Nosotros vamos a hablarles de otro oficio cada vez menos habitual, es el de César. Gracias a él los vecinos del Valle de Broto llenan sus neveras cada semana sin necesidad de pasar por el supermercado y es que él es un pescadero a domicilio. Desde hace 20 años César tiene las carreteras como una herramienta más de trabajo. Sobre ellas distribuye pescado hasta los lugares más inaccesibles. En Yesero lo reciben bien temprano en la Plaza del Pueblo. ¿Qué ofrece César que ustedes no tienen aquí habitual? Pues ofrece merluza, ofrece marisco, de todo. César ya es como un amigo. Pues sí, lleva mucho tiempo ya viniendo. ¿Sus horarios? ¿Sabe cuándo llega, cuándo se va, cómo trabaja? Exactamente, viene invierno y verano, incluso los días que no puede llegar nadie, ya ha llegado él aquí. Es que este invierno ha nevado muchísimo, entonces ha habido algún día que lo ha pasado mal, pero sube por aquí, Cotefablo... ¿Todo limpio? Todo limpio. Claro, ya están aquí las clientas fijas de siempre, todo el año. Ahora hay muchísima gente, pero luego llega, se acaba agosto ya... Y ya lo pasaba mermando, ¿no? Sí, se quedan cuatro y viene la guitarra. Bueno, nos han contado que has tenido que superar algunas situaciones difíciles para poder llegar a los pueblos, sobre todo en invierno. En invierno, claro, siempre hay problemas, bueno, y en verano también. Si te estropea el motor del camión, pues te tienes que quedar ahí. Bueno, hoy que nos traes, que están aquí esperando las vecinas de Yesero, a ver qué nos traes, qué producto traes. Bueno, pues traigo de todo, compro Merca Zaragoza y traigo pues sardina, anchoa, todo lo básico para el arroz, pescadillas, de todo. Aquí se agradece eso del pescado, que no sea de agua dulce, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Nosotros más que venta ambulante hacemos servicio a domicilio. Bueno, aquí, ¿quién lleva la vez ahora? ¿A quién le toca? A la que está comprando. Ya, pero de nosotras tres que estamos aquí... ¿Tres tres? Yo después de María me parece que me toca, ¿no? Porque aquí tengo yo entendido que hay un criterio exhaustivo para el orden de las personas que van a ir a comprar. Aquí se lleva el orden muy claramente. Sí, sí, claro, hay que seguir el orden. Si una tiene prisa por lo que sea, se deja pasar y ya está. No hay ningún problema. Y además se conocen entre ellas bastante. ¿Al pescatero lo conocen? Pues yo es la primera vez que lo voy a comprar, o sea que es la primera vez. Yo no lo conozco. Pero he preguntado si el pescado es bueno, me han dicho que sí. En Valle de Broto hoy es día de mercado, lo que quiere decir que una vez con el monedero en la calle no hay quien vuelva a casa hasta tenerlo todo listo. Vendrán el pescatero, el frutero, el panadero e incluso el médico. Así que los martes hay que dejarse la agenda vacía para poder asistir a todos estos eventos. Hay que estar por la mañana ya esperando la hora a las 10 y ya continuando todo el día esperando la hora que llegan todos, que no siempre llegan a la misma hora. Así que hoy se llena el frigorífico y el que está enfermo se espera hasta el martes también. César, esto de las anchoas va bajando ya. Hoy era gorda y le gustaba a la gente. Pues a ver lo que pasa porque todavía te quedan muchos pueblos por visitar y a lo mejor por allí también quieren anchoas, ¿eh? Bueno, pues si se acaba venderemos otra cosa, ¿no? Venderemos la sardina, venderemos la merluza. 28 con 35. ¿Cuándo vuelves a casa? Pues llegaré allá a las 6, 5 y media, 6. ¿Y desde cuándo estás en Solfa? Hombre, pues desde las 5 de la mañana. Tras visitas a otros pueblos como Linás o Fragen, el pequeño rincón llamado View hace un hueco en su plaza mayor para recibir al pescatero y casi al 100% de sus habitantes. Caballero, ¿qué le parece que aquí César, nuestro pescatero, junte a casi todo el pueblo a estas horas de la mañana? Me parece estupendo. Porque aquí estamos casi todos, ¿no? Claro, estamos casi todos. ¿Cuántos son habitualmente durante el verano? Durante el verano, pues el doble que el resto. En invierno son 16, me han dicho, por lo tanto, pues unos 32 habitantes tendremos aquí en View y casi todos alrededor de César. César, ¿tienes al pueblo entero a tu alrededor? ¿Estarás contento? ¡Felicidades lentísimos! Ahora en verano hay mucha gente. En invierno, a veces que se olvidan de mí y no me vienen a ver. ¡Tolotas, no! Es un viaje en balde. Sí, claro. Bueno, vas haciendo varios, algunos siempre pican. Sí, ¿verdad? Bueno, pues que siga la ruta. ¡Muy bien! Tu cuerpo se mueve como una palmera. Suave, suave, su, su, suave. Suave, suave, su, 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 suave. ¿Ves? Esa me ha gustado. Suave, 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 su. ¡Aquí! Hombre, hay tretas para todos los gustos. Sí, aquí hay para todo. Nuestra siguiente protagonista es una experta haciendo manualidades y esta tarde nos propone hacer nuestros propios complementos con un material poco habitual, podríamos decir. Adrián, se trata de arcilla. Sí, una arcilla muy especial, pero antes de enseñártela me vas a dejar que te diga que este es el colgante que te pega a ti esta tarde. Gloria me ha dicho...